Efectivamente, y bueno, el general de la policía pues informó, José Zavala informó que no se han visto en estas últimas semanas ni homicidios ni tampoco secuestros y también ha dado a conocer el oficial que pues durante el estado de emergencia también han disminuido los delitos. Vamos a escucharlo. Tenemos 218 operativos, bandas criminales desarticuladas, 12, hemos desarticulado bandas por otros delitos, 22, y hemos tenido 46 requisitoriados. Informó el resultado de los operativos policiales ejecutados del 4 al 10 de marzo del presente año. El general José Zavala señaló que en esta última semana no hubo homicidios en Trujillo. Homicidios por paz no han habido. Estamos hablando de la provincia de Trujillo que se encuentra en estado de emergencia. No había ningún homicidio en la zona de emergencia. Secuestros no se han dado. Denuncias por extorsión. En la última semana han habido 45 de las 203 que hay desde el día 14 de febrero. Hay algo, cuando hablo de hallazgo me refiero a las intervenciones que realiza la Policía Nacional y recoge aquellos explosivos que no lograron activarse. El oficial agregó que se incautaron 13 armas de fuego, 109 municiones, 3 cartuchos de dinamita y una granada. Además, dio a conocer que 16 personas fueron detenidas por extorsión. El caso más emblemático es la extorsión a la viuda del minero Santos Guillermo Sánchez Vera. Un minero de la zona que lo secuestraron y luego apareció muerto, ahora lo estaban extorsionando nuevamente a la señora, a la viuda, y sin embargo el que proporcionaron información era el padrino del matrimonio de esta señora con la víctima que había fallecido. El general de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, César Llerena, también dio cuenta de los operativos tácticos de la DINOES y el Grupo Greco. Se detuvo requisitoriados por distintos delitos, se recuperaron vehículos robados y se intervino a varias personas con celulares robados. Se me acercó el padre de este jovencito de 24 años y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, yo le regalé ese teléfono a mi hijo. Y yo le digo, señor, ¿y dónde lo compró? Le digo, ¿por qué? ¿dónde lo compró el teléfono? Lo compré por internet, pero nunca pensé que ese teléfono también iba a ser robado. Le digo, mira el problema que me dio su hijo, le digo, porque ese teléfono puede estar manchado con sangre. A pesar de estos avances, el gobernador César Acuña reiteró su solicitud de trasladar a los internos más peligrosos del penal El Milagro. Además solicitó que se cambie el personal de inteligencia e investigación de la Policía Nacional. Durante este informe semanal también estuvo presente el ministro Julio de Martini. Llevaré algunos acuerdos y algunos compromisos al Consejo de Ministros que se va a celebrar, entiendo, este miércoles por el inicio del año escolar. Y todo esto coayuda a que tengamos resultados rápidos y que es lo que todos nosotros necesitamos y deseamos, ¿no? Una sociedad tranquila, una sociedad que esté presta para su desarrollo. El ministro Julio de Martini es el vocero designado para coordinar entre las autoridades de la región La Libertad con el Ejecutivo.